¡Esa hembra es mala! La madre de los hijos varones de Jeffrey sí que tiene vela en este entierro, ya que hasta antes de este ampay juraba y rejuraba que sus hijos no compartirían tiempo con la yaja, ni por error, si es que se llegaba a confirmar lo que era un secreto a voces. Y ahora, ¿cómo es la nuez, Melissa? No va a pasar ahora porque primero tendría que legalizarla, tendría que oficializarla, y luego después paso a paso, ¿no? Porque yo creo que él tendría que conversar con sus hijos para que en un futuro pueda llegar a pasar eso. Y si él te lo pide, digamos, primero lo primero, primero que lo oficialice. ¡Gracias!